Descarga gratis en la aplicación de Tenebicentro. Disponible para Android e iOS. Alex López, va a ser Alex, le pegó... ¡Gol! ¡De León! ¡Gol! ¡Gol de Alexander López! ¡Alexander Agustín López a los 15 de la segunda parte! ¡Le pone la derecha, la clave en el ángulo! ¡Vuela inútilmente el portero a Buga López! ¡Y hace sonar el pum, 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 pum de León! ¡Olimpia 2, Real España 1! Así que Alexander López anota en ese tiro libre, potente. ¡Sólo colocado con la derecha! ¡Felta a Buga López!